señores saludo hola cómo están todos espero que la estén pasando bien bueno vamos a seguir haciendo reacciones y comentarios a lo que está sucediendo en el hermano país de venezuela miren como ustedes saben le habían dado a el mundo gonzález le habían dado 24 horas para que se retractara y reconociera de que nicolás maduro ese fue el acuerdo lo que no lo que no se dieron cuenta esta gente es que lo hicieron firmar un papel y firmar un papel bajo presión de esa forma no tiene ningún tipo de validez porque yo no entiendo esta gente de venezuela están jugando con la constitución están haciendo lo que le da la gana creen que esto es una cosa como sin que como que ellos son los que ponen la ley que dicen lo que se va a hacer y están violando muchísimos artículos veamos lo que dice esta muchacha se han vencido las 24 horas de plazo que dio jorge rodríguez al presidente electo edmundo gonzález rutia para que se retractara de la coacción que le habían hecho para firmar la carta publicada por el régimen en la que supuestamente reconoce la sentencia del tsj ilegítimo que da como ganador a nicolás maduro de las elecciones presidenciales o de lo contrario él iba a presentar audios y grabaciones de la reunión que sostuvieron en la embajada de españa para permitirle salir del país bueno el señor jorge rodríguez ha hecho una rueda de prensa para presentar las fulanas pruebas y aquí me detengo jorge de verdad hiciste es una rueda de prensa para presentar semejante chiste de paso grabaste a escondida y sin autorización pero eso hablaré más adelante miren los audios que ha presentado el señor jorge rodríguez el día de hoy miren lo que le digo jorge rodríguez está metido en tremendo lío se puso a estar grabando audio a escondido para incriminar al mundo gonzález y él no se da cuenta que grabar audio de esa forma viola la ley y la constitución y además el mundo gonzález de un diplomático abogado en tremendo lío se metió hoy es rodríguez escuchemos los audios llegó el señor embajador cuando ya estábamos sentados se quieren tomar algo hay whisky trajeron una botella de whisky chivarriga al 12 años trajeron vasos después el embajador salió a buscar hielo trajo hielo y después trajo unos chocolates y chocolate es venezolano la vicepresidenta como estaba tomando una medicación no tomó tampoco le gusta tomar y aquí hay algo que debo decir por mi experiencia como psiquiatra había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas se lo digo a los efectos de que a cierta hora de la noche cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor gonzález urrutia buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta y no hubo manera de encontrarlo me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias pero ese fue el clima se dieron cuenta que la grabación se hizo primero de forma irregular porque ese ruido que escuchan no es de la transmisión sino de que esa grabadora pudo haber estado guardada quizás en el bolsillo de alguien para que grabar jorge si supuestamente ustedes no están coaccionando a nadie y mucho menos lo van a utilizar más adelante para amenazar yo me pregunto estas son las pruebas que según tú incriminan el mundo gonzález urrutia el simple hecho de que el presidente electo haya tenido que solicitar asilo en una embajada porque no puede estar tranquilo en su casa porque ustedes lo han amenazado con llevarlo a la cárcel ya es un hecho un acto de coacción el simple hecho de que el mundo gonzález haya tenido que firmar un documento reconociendo a maduro para poder resguardar su vida y garantizar su salida del país es un acto de coacción jorge y tú sin vergüenza haciendo el ridículo además presentas estos audios en los que no se dice nada y además cortados por pedazos que incluso tienes tú que en la rueda de prensa como que repetir más o menos lo que no se entiende en el audio mira en el otro yo creo que estamos bastante de acuerdo en los puntos que hemos hablado y la respuesta de él fue vine así vestido estaba vestido con pantalón de los llamados pantalón cargo un pantalón bastante ancho unos zapatos de goma y una camisa goma y me dice vine así a recibirlo así porque pensaba que iba a viajar hoy ustedes me dirán más bien quienes resultamos presionados por cierto ningún abogado te explicó las violaciones que están haciendo a tratados internacionales entrar a una misión diplomática aprovecharte de la buena voluntad del embajador y del país en cuestión y burlar esa confianza al grabar y coaccionar a una persona refugiada en ese lugar y encima de todo vas y lo haces público en una rueda de prensa jorge te leo el artículo 22 de la convención de bien aquí hasta donde sé ustedes aún forman parte artículo 22 los locales de la misión son inviolables los agentes del estado receptor no podrán penetrar a ellos sin conocimiento del jefe de la misión hasta ahí estamos bien porque en efecto él incluso en la rueda de prensa nombra que estuvo presente el embajador del gobierno español y le dieron acceso a la misión diplomática el estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad precisamente jorge atentaste contra la dignidad del gobierno español al ingresar coaccionar aprovecharte además de la buena voluntad que te dio la embajada de españa y grabar además de manera escondida los locales de la misión su mobiliario y demás bienes situados en ellos así como los medios de transporte de la misión no podrán ser objeto de ningún registro requisa embargo o medida de ejecución que este no es el caso en este momento yo me voy a el segundo punto que se habla que atenta contra su dignidad es decir estás violentando el artículo 22 de la convención de viena tratados internacionales porque no existe precedentes en los que un representante de un poder de un estado eso que supuestamente eres tú presidente de una ilegítima asamblea haya entrado a una misión diplomática con el aval además del huésped y la buena voluntad de la misión diplomática y que luego uses esa visita para coaccionar y chantajear pero no sólo los tratados internacionales has violado sino la propia ley venezolana de protección privada a las comunicaciones y lo leo en su artículo número 2 entre otros artículos el que arbitraria clandestina o fraudulentamente grave o se imponga de una comunicación entre otras personas la interrumpa o impida será castigado con prisión de 3 a 5 años en la misma pena incurrirá salvo que el hecho constituya delito más grave quien revele en todo o en parte mediante cualquier medio de información el contenido de las comunicaciones indicadas en la primera parte de este artículo Jorge, de verdad Por otro lado, la vicepresidenta tenía prohibido pisar suelo europeo y ella no le importó y fue y pisó el suelo europeo como si nada ha pasado, miren lo que dice Prohibido pisar suelo europeo y allí la estaba recibiendo el gobierno de España porque ya se sabe que ustedes entre derechos y maletas siempre han sido mucho más de maletas Qué casualidad que el ministro que fue a recibirla fue el señor Avalos Qué casualidad también que se encontró en la terminal del aeropuerto con el señor Aldama, principal comisionista de la trama de las mascarillas Debe ser también una casualidad que había sido contratado por la empresa Aerea Europa para cobrar una deuda que esta compañía tenía con el gobierno de Venezuela Idel si sancionaba por la Unión Europea El reconocimiento del Parlamento Europeo a Edmundo González Urrutia como presidente electo refleja la importancia que le está dando la comunidad internacional a la restitución de la democracia en Venezuela ante las prácticas dictatoriales del régimen de Nicolás Maduro Así lo señalan especialistas en la materia que destacan la prioridad que le están dando a la agenda política internacional a la crisis post electoral Los más de 300 votos del Parlamento Europeo a favor del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela elevan el nivel de importancia que le está dando la comunidad internacional a la crisis política generada por el fraude del régimen de Nicolás Maduro hecho que acompaña a la misma acción que impulsó el Senado español y la Cámara de Diputados de Chile y que pudiera replicarse en otras instancias los próximos días Por otro lado, los senadores Marcos Rubio y Rick Scott proponen la propuesta de aumentar a 100 millones por la captura de Maduro Escuchemos Los senadores estadounidenses Marcos Rubio y Rick Scott proponen subir la recompensa por información que conduzca la captura de Nicolás Maduro de 15 a 100 millones de dólares La propuesta fue hecha pública este jueves por el Miami Herald y confirmada por el senador Rubio en su cuenta en la red social X donde pide claramente que se incremente esa recompensa por el narcodictador Nicolás Maduro como él lo llama Igual hizo su colega Rick Scott Él reiteró que Maduro continúa robándose la elección y atenta contra la democracia amenazando tanto a los venezolanos como a los propios ciudadanos estadounidenses al igual que la seguridad nacional del país Dejó claro que esos 100 millones no saldrían del dinero de los contribuyentes sino de los bienes confiscados al régimen venezolano Bueno señores, para Nicolás Maduro y todos sus secuaces la situación se le está poniendo completamente peligrosa porque están violando todo tipo de código todo tipo de constitución ya para ellos no existe nada solamente lo que ellos digan santa palabra pero eso le va a salir caro porque verdaderamente se están metiendo en camisas de once varas espero por favor que si no se han suscrito a este canal Chelo Show TV es el momento de hacerlo activar la campanita para que siempre lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video le pido por favor que mantengan la calma que se mantengan positivos y que pronto con Dios delante Venezuela será libre porque juntos somos más Bendiciones ¡Fuerna grabarse con Dios! ¡Fuerna grabar esta осonoción! ¡Gracias por si no hubieramos!